Se conmemoró con la Danza del Torito a la Santa Cruz en distintos barrios y colonias del centro de Tuxtla Gutiérrez, siendo esta una de las más representativas de la celebración. Cada año, el 3 de mayo, se celebra la fiesta de la Santa Cruz. Y en el caso de los hombres de Tuxtla Gutiérrez, pues realizamos una danza colonial, que es, en su ocasión no se menciona, pero es Guadachet, es el nombre del tema materno. Esta danza representa teatralmente la venta de un toro, que estuvo presente en distintas casas del centro de la ciudad capital, y la característica principal son sus danzantes, quienes se personifican pintando sus rostros de color negro. El recorrido se visita varias casas, se hace la invitación para ver si puede recibirlo, y a veces la gente no puede y ya no va a nuestra casa para decirlo, pero se hace la invitación primero. Yo me siento a gusto, alegre, porque se está acabando la tradición, entonces hay que seguir apoyándolos a ellos, me siento muy contento y alegre. Esta danza es acompañada por música tradicional de tambor y carrizo, y también de las personas que gustosamente reciben la danza, que desde muchos años atrás se viene realizando. Se trata de un grupo de negroides, que es de negroides que va con un torito. Anteriormente se decía que era parte de esta historia de que como el más anciano quería vender el toro, porque uno de los hijos se quería casar, y en la época colonial pues prácticamente era mucho de reírse esta parte, porque como los negros iban a vender a un toro. Año con año se visitan las iglesias y casas de las personas que siguen el costumbre. Gracias a los grupos tradicionalistas se pueden preservar y difundir estas danzas, esencia del pueblo soque aún existente en Tuxtla Gutiérrez. Lamentablemente por los roles sociales, por las cuestiones de trabajo, pues ya las mentalidades van cambiando, ¿no? Sin embargo yo creo que esta es una de las tradiciones, una de las expresiones culturales de este día, ¿no? Que no se debe de acabar ni de perder, y aquellas personas que tengan el gusto de recibir el baile dentro de sus domicilios, pues con mucho gusto, si nos ven, que nos llamen, y con mucho gusto llegamos a bailar. Para Aderta Chiapas, Erick Chandamir.